Pero bueno, ¿qué pasa, triplistas? Bienvenidos a Van For Three, tu canal de NBA en español. Bienvenidos a un nuevo vídeo de la NBA, claro que sí, del baloncestito que tanto nos gusta, triplistas. Y tenemos que hablar de muchas cosas en este vídeo. Tenemos que hablar de Bradley Bill y sus declaraciones acerca de un posible traspaso, flexibilidad en su extensión de contrato. Vamos a hablar de ello. También vamos a hablar de un rumor que está muy al alza durante las últimas 24 horas, que es Víctor Oladipo, los Pacers, Indiana Pacers, hablando con Milwaukee Bucks, ofreciendo a Oladipo. Vamos a ver hacia dónde llega ese posible traspaso. Y también tenemos que hablar de Rondo, de Rayon Rondo. Y hay una batalla, ¿no? Hay una guerra en Los Ángeles ahora por Rayon Rondo. Cuidado con los Clippers que quieren a Rayon Rondo. Vamos a hablar de estas tres cosas y prometo que en los próximos días se vienen bombazos. Se vienen bombazos porque ya tengo un vídeo preparado acerca de Dallas Mavericks. No sé si lo subiré mañana o pasado, pero cuidadito con la última hora de Dallas Mavericks y ese posible Big Three. Posibles opciones, diferentes estrellas que unir a Luka Doncic y a Porzingis. Pero eso será en otro vídeo. En este vídeo ya os lo he contado. Ahora me voy con nuestras redes sociales. Bueno, nuestras. Son mías. Pero como al final aquí estáis todos vosotros que hay que interactuar, pues también son nuestras. Claro que sí. Arroba Adri La Fiebre en Instagram y arroba Ban4Three en Twitter. ¿Os habéis suscrito ya? Es por ahí abajo. Es gratis. Botón rojo. Y el like. Con eso ya, como buen youtuber, yo ya he cumplido, ¿sí? Puedo comenzar. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! Venga, vamos ya con la primera información del día. Vamos a irnos con Rondo. Y es que, según Mark Stein, los Clippers van a por Rayon Rondo. Los Clippers tienen mucho interés en firmar al base de Lakers Rayon Rondo y pretenden empujar por él en la agencia libre durante noviembre. Los Lakers quieren renovar a Rondo, quien fue muy importante para el campeonato, pero los Clippers aparecen como grandes candidatos ya que quieren mejorar el puesto de base. Y Rondo va a declinar su opción de 2,7 millones y ver qué le ofrece el mercado. Ojo con la situación de Rayon Rondo. Ya consiguió lo que quería, que era ganar otro anillo de la NBA. Primero con Celtics, ahora con Lakers. Cuidado con esta situación porque hay muchos rumores en Los Ángeles Lakers acerca de estas opciones de jugadores de, pues por ejemplo, Rayon Rondo, Jabal McGee, ciertos jugadores como KCP. Y vienen las renovaciones, Dwight Howard también, a ver qué pasa. Vienen las renovaciones, ¿no? Por lo tanto, puede haber movimiento en los Lakers y puede salir Rayon Rondo a donde muchas novias va a tener Rayon Rondo. Eso seguro porque ha hecho una muy buena temporada y unos muy buenos playoffs sobre todo. Pero ya tenemos el primero. Y el primero que está muy interesado en Rayon Rondo son los vecinos de al lado. Son, pues, el enemigo número uno en Los Ángeles de los Lakers. Bueno, los Clippers, ya lo sabemos todos. Bueno, van a por Rayon Rondo. Cuidado con esta situación, ¿no? Me parece muy interesante. Y vamos a ver a quién es fiel o no. Vamos a ver la fidelidad de Rayon Rondo con LeBron y con los Lakers aquí. Si es capaz de irse a los Clippers o no. Pero la información está ahí puesta encima de la mesa. No lo ha dicho Mark Stein. Los Clippers van a por Rayon Rondo. Vamos a ver qué le ofrecen y vamos a ver qué le ofrece Los Ángeles Lakers y otros equipos. Porque me da la sensación de que va a haber también por ahí otros equipos en la puja. Nos vamos con Kevin O'Connor. Y es que Kevin O'Connor nos da información acerca del posible movimiento entre Indiana Pacers y Milwaukee Bucks. Anteto, el dios griego, Zeus, Giannis Antetokounmpo, quiere un jugador al lado de Middleton y de él. Quiere un Big Three. Quiere refuerzos. Bueno, pues a lo mejor los tiene de parte de Indiana Pacers. Los Indiana Pacers han hablado con Milwaukee Bucks sobre un traspaso que involucra a la estrella Víctor Oladipo. ¡Pum! Cuidadito, ¿eh? Víctor Oladipo ya está en el mercado. Eso lo tenemos clarísimo. Porque hay muchos rumores en las últimas semanas. Eso está muy claro. Está en venta. Lo quieren traspasar. Él también se quiere ir de Indiana. Se puede ir a los Lakers. No muchos rumores con los Lakers. Se puede ir a Milwaukee. Muchos ahora rumores con Milwaukee Bucks. Y es que desde Milwaukee quieren agradar, ¿no? Quieren tener contento a Giannis Antetokounmpo, al dos veces MVP de la NBA en las dos pasadas temporadas. Y para ello, pues intentan traer a un jugador más que, pues formen un Big Three con Middleton y con el propio Antetokounmpo. ¿Es Víctor Oladipo? ¿Puede haber traspaso? Pues cuidado, ¿no? Piezas como Eric Bledsoe o como Brook López podrían salir, ¿no? En este posible traspaso. Vamos a estar muy atentos de Oladipo. Porque salir va a salir ahora. ¿Hacia dónde? Está por ver. Nos vamos con Bradley Bill. Otro que parece que puede salir. Unos días parece que sí. Otros días parece que no. No lo sabemos. Que si Brooklyn Nets. Que si los Warriors. Que si Toronto. Que si Miami. Que si Dallas. Que si Lakers. Hay muchos interesados en Bradley Bill. Y Bradley Bill lo deja claro. Firmé mi extensión de contrato con Washington diseñada con flexibilidad. Al final, lo que quiero es ganar. Y la organización lo sabe. Y tiene que mostrarme y demostrarme que queremos ganar. ¿Cómo puedo crear algún tipo de flexibilidad? Si no ganamos, podré escoger irme. Pa, pa, para, 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 para. Espera, 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 espera. ¿Habéis escuchado bien lo que ha dicho Bradley Bill? Si no ganamos y quiero ganar, podré escoger irme. Básicamente tiene una cláusula pactada con Washington Wizards donde oye, mira, en el momento en el que yo vea que esto no va por donde yo quiero, pido el traspaso y me lo tenéis que dar. Me tenéis que dar ese traspaso. Eso es lo que está diciendo Bradley Bill en estas declaraciones. Por lo tanto, me apunto el pin, ¿eh? Me apunto, ¿eh? Me apunto el pin porque yo llevo diciendo mucho tiempo que creo que Bradley Bill no va a salir traspasado ahora, en este mes de noviembre. Pero sí que creo que durante la temporada, dependiendo de cómo vuelva de la lesión John Wall y de cómo vaya Washington Wizards y de los movimientos que haya en Washington Wizards y que haga, creo que puede haber un traspaso a mitad de temporada. Lo mismo pienso con Antetokounmpo y con otros jugadores de la NBA. Creo que puede haber un traspaso a mitad de temporada si las cosas no van como quieren en Washington Wizards. Y aquí lo deja clarísimo Bradley Bill. Oye, mira, yo tengo flexibilidad en mi extensión de contrato. Si no ganamos, podré escoger irme. Así de clarito lo dice Bradley Bill ahora. ¿A dónde? Pues ya lo he dicho antes, ¿no? Muchos equipos interesados como Dallas Mavericks, que voy a hablar de Dallas Mavericks. Cuidadito con ese vídeo de Dallas Mavericks y también hablaré de Bradley Bill ahí. También los Lakers, ¿no? Brooklyn Nets está muy interesado en juntar a Bradley Bill con Kevin Durán y con Kyrie Irving. Cuidado con Brooklyn que va a estar muy activo en el mercado. Todos estos equipos quieren a Bradley Bill. Por lo tanto, va a tener también muchas novias, muchas más que Rayo no Rondo. Así que cuidadito con la situación de Bradley Bill, que lo ha dejado clarito, clarito, clarinete. Esto ha sido todo. Ahora, como siempre, yo quiero vuestra opinión. Vuestra opinión siempre cuenta, claro que sí, de estos tres temas y de todos los que queráis. Abajo en comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. No sin antes recordaros mis redes sociales, arroba vanfor3 en Twitter y arroba adrilafiebre en Instagram. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego, triplistas.